Tengo dos noticias, doña Lu, una buena y una mala. Pues suélteme la mala, a ver, primero. Primero la buena. Primero el trancazo. Primero no, primero la buena. Ah, bueno. Vamos, pues, entonces para que me pregunte cuál quiero primero, si usted va a decidir cómo quiere. Es que la quiero hacer de emoción. A ver, chan, 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 chan. Pues que ya cayó la Connie. No, hombre, ¿cuál Connie? La Connie, la señora estafadora de una financiera. Acá en el norte de Sartillo, ¿verdad? Sí, 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 ya. Por sus rumbos. Esta persona, si usted no recuerda, le aclaro que aparentemente estafó, estafó, habría estafado a más, más de una persona, a muchas, a muchas personas que realizaban ahí sus inversiones con altísimos rendimientos. Ella estafó a las personas, no les prestaba dinero, sino había un grupo de personas que invertían para que ella pudiera prestar ese dinero a empresas. A empresas y todo ese rollo. Y entonces les ofrecía cierta cantidad de dividendos que no llegaban y que luego, pues, a la mera hora ni siquiera el capital. Pero ahí le va la mala. ¿Qué pasó? Pues que ya la soltaron. ¿Cómo, don Sergio? Ya la soltaron y anda prófuga. Ya desapareció. ¿Anda prófuga quiere decir que la siguen buscando después de que la soltaron? Pues, es que tiene varias denuncias. Resulta que la detienen en la ciudad de Torreón. Sí. Una jueza. Pero otra jueza, a la par, dice, no, pues es que no se configura el delito de estafa porque ella era una prestamista, eran préstamos. Sí. Entonces, ya sabe cómo son los vericuetos legales. Uy, don Sergio. Pues no la pudieron retener entonces. Entonces, don Rosalío González, nuestro jefe de información ya, que la había entrevistado en algún momento, fue a su casa a tocar la puerta, pues que ya sacó las chivas y todo. Y ya no la encuentran. En el domicilio donde tenía también esta financiera, ya dejó de rentar. Entonces, patitas para cuando las quieran. Y siguió la de las uñas. ¿Se acuerda que tenían arriba una muchacha que sentaba? Ah, sí, sí, sí. No, pero esa es de parte. Mire, qué interesante. Y a la gente lo que le interesa es qué pasó con la Connie. Vamos a ver qué pasó. Pese a que existen denuncias en contra de la responsable legal de la financiera Flujo Financiero, por el delito de fraude María Concepción LZ, continúa gozando de impunidad, señaló uno de los afectados, quien no da crédito a que se le haya liberado tras su aprehensión en la ciudad de Torreón. Aunado a ello, otras de las víctimas han recurrido a las redes sociales para advertir a la población de no caer en el fraude de Connie, pues no ha podido cumplir ni con la devolución de los recursos que decenas de ciudadanos invirtieron en Flujo Financiero con la promesa de altos rendimientos. Chicas, esta publicación es para informar a todas las nenis que buscaban un ingreso extra. Por favor, no confíen en María Concepción. Esta fue a muchas madres de familia del Colegio Álbatros, a sus amigas más cercanas, a emprendedoras, a mamás solteras, a señoras enfermas con cáncer, señoras de la tercera edad que ya perdieron sus casas. Tengan mucho cuidado. Se lee en un grupo de mujeres de la red social Facebook adjunto a un par de fotografías con la leyenda Ayúdenos a encontrarla, que posteó Mayra F. Adicionalmente, la publicación advierte que la cifra por la que ha defraudado a decenas de mujeres en Saltillo es de más de 400 millones de pesos. En su testimonio, la afectada señaló que invirtió en Flujo Financiero 100 mil pesos y recibió un contrato y un pagaré por 124 mil pesos, que se pagaría en el primer trimestre después de su inversión, es decir, en abril pasado, recibiría su inversión y su rendimiento. Sin embargo, no ocurrió así. Y desde entonces, Connie solo ha cambiado las fechas de pago. La víctima señala que durante mayo y junio ha visitado a Connie en su oficina donde conoció a otras 15 personas que también esperan que Flujo Financiero o su representante legal devuelvan al menos el dinero invertido por cada uno de los afectados. En estas juntas, ella se mostraba muy tranquila, despreocupada y de manera cínica, negaba de ver las cantidades que la gente reclamaba diciendo que no los conocía, habiendo aún los pagarés firmados por ella, pagarés que vi de la gente que ahí estaba. Se detalla en un escrito compartido en WhatsApp. El viernes de la semana pasada mandó un audio diciendo que habían secuestrado a su marido y nos culpaba de este hecho, siendo que eran mentiras, puesto que ese mismo día la policía capturó por demandas presentadas en la ciudad de Torreón. Esperando la resolución de la audiencia de allá, nos desconcertó a todos los afectados, que la juez de allá le dio en libertad sin medidas cautelares y la absolvieron del delito. Misma juez que comentan que tiene antecedentes de corrupción en otros casos. Aseguró la persona afectada.